¿Qué es impresionante lo que estamos viendo con este huracán? Sí, en este caso es un huracán, un evento de riesgo extremo. Solo usamos ese término para huracanes como Sandy, como Katrina, como recientemente Harvey. Y ahora este, en particular en estos últimos momentos, como pueden ver en la imagen de satélite, tiene anillos concéntricos, Denise. Se ha mantenido durante dos días como categoría 5, que es un récord también. Se espera que siga este viaje a lo largo del borde de un sistema de alta presión que se ubica precisamente al norte de este sistema. Esto lo llevará a una trayectoria en un inicio hacia el oeste. De hecho, esta noche, las próximas cuatro horas serán muy fuertes en Puerto Rico, porque cruza la muralla que rodea al ojo del huracán. Tiene dos murallas, es un caso extraordinario, tiene dos murallas vista por el radar. Y esto lo llevará a una trayectoria dominicana, Haití y después Cuba. Y después de esto, hace un viraje hacia lo que es Florida. Manteniendo este... Porque siempre que un huracán entra o toca tierra, baja de intensidad. ¿Ustedes preven que va a bajar de intensidad? No, va a tener fluctuaciones, porque es difícil. Se mantiene, es un ente de energía. Entonces, se va a mantener durante las próximas horas. Y el viraje lo va a hacer porque ya va a estar en el borde externo de este sistema de alta presión y lo va a llevar precisamente cruzando Miami hacia la costa de los Estados Unidos con categoría 4 o incluso 5.